Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNES, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Hoy es el día chicos, Dios ha sacado un SBC, a Dios le han creado una carta a su imagen y semejanza, brutal. Es impresionante, es espectacular, quiero probar una cosa, por cierto, 10.000 likes y me compro una gorra, que la verdad es que siempre llevo la misma y siempre me lo decís, vamos a probar, 10.000 likes, locura. Como digo chicos, vuelvo con el vídeo, Jesucristo, Dios, el puto amo, el crack, ya sabéis, mi niño, una de mis cartas fetiche, ya durante varios FIFA ha sacado un SBC, sí, como estaréis imaginando, estamos hablando de Marco Arnautovic SBC. Me ha salido por unas 150.000 monedas, voy a enseñar los dos equipos, lo vamos a entregar y vamos a probar a este señor en un partidito. Me parece mágico, me parece espectacular, tengo muchísimas ganas de probarlo con estas manitas, pero antes te quiero recomendar que tu teléfono móvil seguro que está falto de la mejor aplicación de fútbol, sobre todo si te mola seguir algún equipo o varios o una selección o lo que sea, ¿de acuerdo? Tienes OneFootball, lo primero de todo, aquí en la primera línea de la descripción y por ejemplo, puedes consultar también estadísticas de jugadores como es el caso de Marco Arnautovic, que le han sacado una carta brutal precisamente porque el tío está haciendo una gran temporada, estaría viendo pues sus estadísticas este año. Ahora sí chicos, vamos con este pedazo de SBC. Y chicos, es que vosotros sabéis que yo no suelo hacer SBCs, pero en esta ocasión por unas 150.000 monedas pues tenía a mi niño, ¿no? A Marco Arnautovic. Y este tío pues yo tenía que hacerlo como fuese. Había que entregar dos equipos, vamos a entregar este primero de la Premier League. Me salió barato, la verdad, ya estáis viendo, vamos a entregarlo. Un equipo pues eso, bastante barato, ¿vale? Con cartas muy baratas, ¿vale? Ya estáis viendo lo que pide ahí a la izquierda, ¿vale? Enviamos la plantillita, vamos a abrir también los sobres, a ver qué nos toca en esos sobrecitos. Porque yo que sé, lo mismo hasta amortizamos, nunca se sabe. Vamos a abrirlos luego, ¿vale? Vamos a abrirlos luego. Voy a abrir este también del West Ham, que este me ha salido un poco más caro porque pide más cosas, ¿vale? Pide media más alta, la química más alta también. Y el jugador de West Ham 2, bueno, había que darle química. Y bueno, esta salió un poco más cara, ya digo, en total son 150.000 monedas o incluso un poquito menos. Así que enviamos también esta plantilla y nos van a dar otro sobre. Y obviamente, como no, nos van a dar a esa cartita de Marco Arnautovic. Los sobres los vamos a abrir ahora. Pero ya tenemos aquí, chicos, a este Marco Arnautovic de 87. Me parece espectacular, me parece brutal. 85 de ritmo, 87 de regate y tiro, 87 también de físico. Ahora le veremos más desachadamente, ¿vale? Esta carreta, pero vamos a verle caminar, ¿no? Ya que nos lo hemos hecho, pues vamos a verle caminar. Ahí está, línea rosa, espectacular, maravillosa. Y aparece como delantero centro, como no podía ser de otra manera, West Ham. Ahí lo tenemos al señor Arnautovic que hace una voltereta y dice Soy el puto amo y lo va a saber, lo va a saber ahora mismo. Soy Jesucristo. Ahí lo estáis viendo, ahí me parece brutal y lo vamos a probar, claro que sí. Pero bueno, antes voy a abrir los dos sobres, ¿no? A ver qué ha salido en estos dos sobres. Porque imaginaos que encima me toca algo, pues que recuperemos algo de pasta, ¿no? En este caso va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no, claramente, claramente. Pero ahora abro este de jugadores top de oro y de repente me toca, pues... Pues, pues, pues ni camina, ni camina tampoco, ¿vale? Son paneles, ¿vale? Pero no es caminante ni nada, así que espérate que sea pues la mayor bazofia, ¿vale? Un Keita que no vale para nada, ¿vale? Tiene una media muy baja y obviamente no vale nada. Chicos, aún así, de verdad, yo creo que la marca de... La marca, sí. Yo creo que la carta de Marco Arnautovic merece la pena, así que lo vamos a probar. ¿Con qué equipo con el que os voy a mostrar a continuación? Ojo, porque ahí lo estáis viendo. Es esta plantillita, pues, muy, yo que sé, muy simple, ¿vale? Muy, muy, muy easy. Es una Premier League, así, muy easy. Pero ahora ponemos en el puesto de delantero centro al señor Marco Arnautovic. Cartilla de 87 de media y lo estáis viendo. Carta brutal y vamos a ver ya las stats de esta cartaza. Tiene 4 de pierna mala, tiene 4 de skills, 85 de ritmo, 87 en regate tiro y físico. Y estamos viendo que tiene una fuerza brutal de 89, un control de balón de 90 con regates también de 89, un posicionamiento de ataque de 89, una potencia de tiro de 92, brutal, ¿vale? Velocidad de 88, aceleración de 81 y tiro lejano de 82. Yo sabéis, por leas también un 87, ojo. Yo sabéis que siempre, siempre, siempre le pongo algo que le suba un poquito la velocidad. En mi caso, la carta que mejor me ha ido siempre con Marco Arnautovic es Cazador. Me parece que le hace ser una carta ya espectacular si ya no lo era, ¿vale? Si no lo era, pues ya con Cazador es brutal, es el puto amo. Vamos a buscar un rival, chicos, pero lo voy a hacer en partidos rápidos. Y tú dirás, Ernest, ¿por qué no deberías jugar en partidos rápidos? Eso es una mierda, eres un blando, eres un flojo, eres un paquete, eres un cojo, eres malísimo. Sí, tienes toda la razón, soy malísimo, ¿vale? Soy malísimo. Pero, pero, todo tiene una explicación, ¿vale? Y es que si voy a jugar solo para un jugador, se nota muchísimo, ¿vale? Cuando tú vas a jugar solo para un jugador y estás compitiendo en división, rival, en pucha pena, lo que sea, te lo tapan y estás muerto y no puedes hacer absolutamente nada. Así que voy a buscar un rival en partidos rápidos. Si veo que es un mierda seca o, no sé, o se va o se marcha o, en fin, pues me salgo y busco otro. De verdad, no pasa absolutamente nada, pero quiero probar bien a este Marco Arnautovic y para eso mejor en partidos rápidos para poder jugar con este jugador, ¿vale? Para poder probarlo en condiciones. Además, ¿qué cojones? Que en partidos rápidos hay gente que juega muy bien. Vale, chicos, lo que os digo, encontramos rival y vamos a ver el equipo que trae. ¿Veis? Es un equipo bastante normal. De verdad, es un equipo bastante bueno, seguramente mejor que el mío. Estaréis diciendo, ¿por qué juegas partidos rápidos? De verdad, si me meto en división rival, pues seguramente me pueden violar. Me pueden violar fuerte, ¿vale? O sea, hay gente que... ¿vale? O sea, no, no. Ahí está, Arnautovic, se da la vuelta. ¡La revienta! Me cago en mi vida, era el gol del año. Era, era, era... He marcado gol, ¿no? Pero, joder, qué bueno Arnautovic. Me encanta eso cuando controla las espaldas levantándola. Le pega brutal, tiene la volea muy bien. También una potencia de tiro muy buena. Y si llega a entrar, directamente yo ya me saco el nepe, lo acuesto ahí en la cama y nos vamos todos a dormir. Pero bueno, venga, no está mal. O sea, por lo menos he marcado gol. Gracias a Arnautovic, pero se lo apuntamos a Mendy. Es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. No, uff. Estoy teniendo toda la suerte, en verdad. Pues no. Qué bien. Vámonos. Uh, qué cagada. Qué cagada. Y el gol. Tío, eh, ¿qué hago ahí? O sea, de verdad. Puta mierda. Vamos, Marco. Qué buena. Qué preciosidad de gol. Joder. Vamos. Sí, señor, tío. Sí, señor. Vámonos. Vámonos, joder. Mirad qué bonito y qué fácil, chicos. No he tocado nada, nada. Solo el botón del tiro y el del tiro de colocar. Y bueno, la repetición de EA, como siempre, es una basura, ¿vale? Y no se ha visto el regate. Pero os juro, simplemente mueves el joystick un lado, otro, pin, la colocas. Y es que es Dios, Marco Arnautovic. Además, me mola porque el rival está jugando de verdad. O sea, pues como si fuese un partido de division rivals o cualquier cosa, ¿vale? No está haciendo movidas raras. Está jugando a ganar. Y de hecho, ahí está el gol. El rival está jugando muy bien. De hecho, seguramente está jugando mejor que yo. También tiene mejor equipo. Tengo que decirlo. ¡Fua, tío! Madre mía, chaval. Puto Mbappé, ¿eh? Puto Mbappé. ¡Fua! Es que este año es muy difícil, ¿eh? Hacer reviews, chicos. Y gol. Ya sabe que estoy jugando para él. Y me tapa todo. Todo, todo, tío. Es muy difícil. Si juegas contra alguien que sepa, tapa los pases todo el rato al jugador que estás usando. Mira, mira, mira. Todo el rato, todo el rato. Muy complicado. Bueno, chicos, final del partido, ¿vale? 2-4. No estoy muy conforme. Arnautovic sí me ha gustado. Me ha gustado mucho. Pero no he podido jugar con él todo lo que me hubiera gustado. Así que vamos a buscar un segundo rival. A ver si, bueno, se puede jugar un poquito más. Este, la verdad, que la segunda parte es que no he podido hacer absolutamente nada, ¿vale? Es lo que os digo. Si tapan al jugador con el que estáis jugando para él exclusivamente, lo tenéis muy complicado. Por eso yo siempre recomiendo que os hagáis un equipo siempre con el que anotéis y juguéis un poco con todo el equipo. Si tenéis solo un jugador con el que volcáis el juego hacia él, lo vais a tener bastante complicado. No hablo más que hablo mucho. Busco un segundo rival y vamos a ver qué tal este Marco Arnautovic. Venga, Marco. Venga, Marco. Ahí está. Ahí está. Pégala. Ahí está. Y el golazo. Vale. Pues es eso, chicos. A mí, de verdad, el tiro que tiene este Marco Arnautovic es que me parece tremendo. Cuidado. Madre mía. Vaya pase. Pero ese volashi, ¿qué le pasa? Hasta luego. Suelta, suelta, suelta. ¡Ay, madre! Madre del amor hermoso. Hoy me meten todo. Soy la chica fácil de la uni. Hoy me meten todo. Es que es espectacular. Pero si mirad que este juego es súper falso, tío. Este juego es lo más falso que existe en este mundo, posiblemente, ¿vale? Posiblemente. De verdad. De verdad. ¡P-! ¡Penalti, ¿de qué? ¡Espectacular! Hoy, hoy me odia este juego. Hoy me odia este juego. No he tocado nada. No he tocado nada. Qué lamentable hoy este juego. Bueno, hoy no. No, siempre. Pero, pero es que no he tocado nada yo. Por favor. Es que yo no lo entiendo. Lo juro que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, coño. Vamos. Vamos. ¡Pónsela! ¡Vamos, Marco! ¡Vale! ¡Enorme! Vale, chicos. Pues, golito de Marco Arnautovic. 2-2. En serio. No sé qué mierda le pasa al FIFA hoy. Muy raro. Muy injugable todo. Pero bueno. He llegado dos veces con Marco Arnautovic. He metido dos goles. De verdad. No he llegado más veces. Y el partido anterior. Bueno, pues un golito. Tiro al palo. El jugador me está gustando. Eso sí. El juego hoy. Pues no sé. No sé qué mierda le pasa. De verdad. Lo digo, ¿eh? ¡Mira! ¡Venga, coño! A tomar por culo, joder. ¡Qué asco de juego, tío! De verdad, ¿eh? Que me da igual. Porque estoy probando el jugador. Pero es que es lamentable. Es que es lamentable, coño. Que de verdad. Que parece que lleva 11 iconos. Parece que lleva 11 iconos. Y son, de verdad. Si es que son jugadores que ni brillan. Que es que ni brillan. Me estoy empezando a calentar, ¿eh? Me estoy empezando a calentar. Venga. 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 Pero. Algo mal por culo. Algo mal por culo. Le he tenido que reventar. Le he tenido que reventar. No puedo más. No puedo más. No puedo más, tío. No lo entiendo, joder. Es lamentable. Es lamentable. 9 con 1 Arnautovic. Dos goles. El otro partido tampoco lo ha hecho mal. Pero de verdad. Mi rival parecía Jesucristo. O sea. De verdad. Javita. Enhorabuena. De verdad. Con esos jugadores que ni brillan. Porque eres Jesucristo. Yo no sé. De dónde has salido. Eres el dios del FIFA. Yo no lo entiendo. O sea. Pero de verdad. Unos huecos atrás impresionantes. Y es que el FIFA. Me da rabia. ¿Por qué es eso? Hay días que parece que juegas que eres dios. Y los otros días que parece que no has tocado el juego en tu vida. En fin. Chicos. Seguro que me entendéis. Seguro que me entendéis. En fin. Si os habéis hecho el SBC de Arnautovic. Ponedme por comentarios cosas parecidas. A mí la verdad. Que lo que es el jugador me ha gustado. Sobre todo el tiro que tiene. De hecho. Es que he tirado tres veces. Y ha marcado dos goles. Y si sumamos las del partido anterior. Poco más. O sea. El tío. De verdad. Que el tiro que tiene es brutal. Quizá le falta un poco de agilidad. Si queréis mi opinión. Le falta un poquito de agilidad. Pero bueno. Lo que nos ha faltado también hoy. Es que el juego responda. De verdad. Ha sido muy lamentable. Ha sido muy lamentable. Perdón por los lloros. Perdón por los enfados. Lo he intentado. Vale. El primer partido. Ha ido más o menos. Es que. Lo dejo. Hombre. Pero verdad. Cavita este. De verdad. Si me estás viendo. Cavita. Hijo. Espectacular. De verdad. Increíble. Hasta luego. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!